Y precisamente hace unos días estuve en Corpus Christi, Texas. Allí tuve acceso a la evidencia física que se presentó en la corte y que 24 años después, les digo que le ponen la piel de gallina a cualquiera, a mí me dejó erizada. Aquí lo tienen. Aquí en esta caja, a ver qué encontramos. A ver. Ah, esto es un cheque de Selena, etcétera, que Yolanda Saldívar se firma para ella misma para concepto de productos de belleza. Recuerden que Yolanda Saldívar tenía acceso a todo lo que eran las cuentas financieras y tenía firma en las cuentas financieras. Ella tenía control total de todo lo que eran las empresas de Selena. Entre las cosas que he encontrado y que me parece increíble tenerla en mis manos son estos estados de cuenta de Selena, etcétera. Esos controversiales estados de cuenta que Selena le estaba exigiendo a Yolanda y que fue a buscarlos al Hotel Deyssen el día antes y regresó el día en que Yolanda la disparó a buscarlos porque aún faltaban documentos. Y los he estado, pues, viendo y se ve, entre otras cosas, que ellos estaban en números rojos. Pensar que por esto, en parte, fue que mataron a Selena. Yo recuerdo cuando esto fue presentado en la corte con claridad. Este es el Deyssen donde Selena fue valiada el 31 de marzo. Como ella estaba perdiendo tanta sangre y ya no tenía tanta fuerza, esto es muy triste, es muy triste revivirlo. Ella empezó a tirar todo lo que traía consigo, todo lo que venía cargando. Este maletín que está aquí era el maletín de Yolanda Saldívar que contenía documentos de las rutinas que Selena venía suplicándole que se los llegara. Entonces, ella, lo primero que suelta, de inmediato, que hace la salida del cuarto, es ese maletín. Y lo suelta porque obviamente le pesaba y no tenía fuerzas. Es el maletín donde, presuntamente, Yolanda tenía, pues, documentos importantes, de estados de cuentas, que eran parte de la discusión que tuvieron en esa habitación. Discutieron por muchas cosas en ese cuarto 158, pero una de las razones era, precisamente, los estados de cuentas. Hay documentos de Selena, etcétera, sobre, sin abrir, de cuentas telefónicas, estados de banco, el teléfono celular de Yolanda Saldívar. Ay, esto la verdad que me impresiona muchísimo ver todo esto. Saber que, que esto fue uno de los últimos objetos que Selena tuvo en sus manos. Me han dicho que para abrir esta caja necesito usar guantes. La cartera que llevaba Yolanda Saldívar ese día tiene lentes, una gafa Ray-Ban. Un perfume Chanel. Hay una estampita, recuerden que ella era católica, una estampita de San Ramón. Evidentemente, ella estaba pidiendo un deseo, algún tipo de deseo, porque esta es una oración que ella le hace a San Ramón para que San Ramón se digne a concederse, a concederle para gloria suya y salvación mía la merced que le pido. y aquí hay unas zapatillas tenis ensangrentadas. Estas son las zapatillas que llevaba puesta Yolanda el día que ocurrió Tomó. Esto que está aquí es bien fuerte. Este es el casquillo de la bala que acabó con la vida de Selena. ¿Qué pasó con esa bala? ¿Por qué Yolanda le disparó? De todo eso hablaremos en la serie, pero es difícil de creer que esta bala, recuerdo que lo dijeron en corte, yo estaba allí cuando lo dijeron, costó solamente 25 centavos y fue lo que acabó con esta estrella. Mario, realmente impresionantes estas imágenes que acabamos de ver, que tenías el casquillo de la bala que mató a Selena en tus manos. Mira, todo eso me dejó una energía tan fuerte a mí y a todo el equipo técnico que estaba conmigo allí. ¿Qué sentiste, Mari? Una vibración muy negativa, algo muy, una cosa, una carga muy pesada después de que me tocó revisar todos esos objetos. ¿Qué hicieron ustedes al salir? Creo que fueron al mirador de las flores a estar conectadas más con la energía de Selena. Sí, de ahí salimos a llevarle unas flores, las flores favoritas de ella eran las rosas blancas, también son las mías.